Si tu sufres, también yo sufro Pues prefiero mirarte contenta y hacerte feliz Mis maizorias, mismos tropiezos La conquista de un nuevo fraspeño es así Pero ya estoy cansado, que tu no me mires y me haces hablar Que pasan los años y yo sigo aferrado Mirándole al frente a que voltees a mi Si, si ya estoy cansado, que pasan y pasan sueños aferrados Y yo que te ofrezco mi mundo a tu lado No te has dado cuenta, que yo sigo aquí en un paseo al alto Y ya es demasiado, te he dado mi vida, te he dado mil años Ya menos lo niego, te amé demasiado Pero hoy si me adentro, te adentro de aquí Quisiera ocultar, que sufro por dentro Me estoy destrozado Hoy cierro la fuerza, descansé el pasado Hoy me abro al amor, aunque no seas feliz Hoy tengo a sentir Hoy tengo a sentir Quizá hay un pe Sharing Senti con ustedes Muchísimas gracias a feudal fanитесь ¿Y si ya estoy cansado? Que pasan y pasan sueños aferrados Y yo que te ofrezco mi mundo a tu lado No te has dado cuenta que yo sigo aquí Y ya es demasiado, he dado mi vida, he dado mil años Ya no lo niego, ya no es demasiado Pero hoy si me alejo, me alejo de ti No quisiera ocultarlo, que sufro por el reto que estoy destrozando Hoy si en la puerta del mundo pasa Hoy en la puerta del mundo pasa Hoy en la puerta del mundo pasa Hoy en la puerta de amor, que no sea feliz ¿Cómo dice? Hoy en la puerta de ti Ay, chichitita Gracias, Santa